¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es oportunidad Rompe tus cadenas Saca magia de tus venas Tienes que Llegar hasta el final Cuesta Subir la cuesta La academia te despierta Sueña Lucha y demuestra Que todo sueño se hace realidad En la academia La academia, 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 a freedom es el momento decisivo, masacro cada vez para lograrlo. Morirte en el intento sin morir, libre en toda barrera hasta subir. Cuesta, subir la cuesta, la academia te despierta, sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad. La academia, la academia, la academia, la academia, la academia, la academia, la academia. La academia Rompe los esquemas, pon el alma, juega siempre a ganar Tú puedes brillar Quita los escudos, anda, quédate desnudo y muéstralos Tu verdad Cuesta, subir la cuesta, la academia te despierta Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad En la academia, lo vas a lograr La academia La academia La academia Mata los prejuicios y demuestra lo que tienes para dar Es tu oportunidad ¡Glorida! ¡Glorida!